Ayer te dije, no sé si te acuerdas, que un metro cúbico son mil decímetros cúbicos Y te expliqué Y un metro cúbico es igual a un millón de centímetros cúbicos Ajá, y un metro cúbico es igual a un millón Un millón de centímetros cúbicos De centímetros cúbicos Te expliqué que era porque Se multiplica por 10 para aumentar Y se divide para que muera Al revés Para ser más pequeño se multiplica Te dije que era porque tenía tres dimensiones, ¿vale? Entonces en vez de ser un cero son tres ceros Metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico Para pasar de metros cúbicos a decímetro cúbico Se multiplica De unidad más grande a más pequeña se multiplica Igual que de decímetro cúbico a centímetro cúbico también se multiplica Y de más pequeña a más grande se divide Entonces de metros cúbicos como es mil por mil a centímetros cúbicos sería un millón Es lo que hice yo, lleno Vale Un millón Y de centímetros cúbicos Para pasar de metros cúbicos hay que dividir entre un millón Profes, ¿existe alguna persona que tenga un millón de euros? Mira ¿Y un millón? Yo A ver Nilo, si yo te pongo 7,34 ¿Metros cúbicos? ¿Cuántos decímetros cúbicos son? 7,340 Muy bien ¿Y centímetros cúbicos? 7,340 Si eres listo, sí Si eres listo ¿Cuando quieras? No, cuando quieras no Es que el que es listo es el que es listo siempre Incluso cuando parece que no va a ser listo Nilo Un camión transporta dos bloques de piedra Uno de 300 decímetros cúbicos de volumen Y otro de 0,25 metros cúbicos ¿Cuál es la diferencia entre los dos bloques? Uno mide 300 decímetros cúbicos Y otro mide 0,25 decímetros cúbicos Yo siempre prefiero Pasarlo a ¿A qué? A centímetros A metros Pero así yo lo hago No, estos no son decímetros Estos son metros ¿Cuál son metros? ¿Por qué podríamos pasar los dos a metros? No, yo prefiero pasarlo a decímetros Porque es multiplicar y para mí es más fácil Estos serían 250 decímetros cúbicos Estos serían 300 Y la diferencia es 50 centímetros cúbicos Digo decímetros cúbicos Ahora lo dices tú Ya puedo empezar a hacer todo esto Venga Corre Gracias 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 Gracias